No importa que llueva, yo estoy cerca de ti Chicos, enhorabuena. Muchísima suerte para vuestra próxima etapa. Good luck! ¡Arrimos, chicos! ¡Mucha suerte! ¡Nos vemos en el IE! ¡Hola! ¡Hasta luego, chicos! ¡Suerte el próximo año! ¡Chico! ¡Ando, chicos! ¡Vale, suerte! ¡No te vayas! 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 ¡Adiós! ¡Hasta luego, amigos! ¡Hasta luego, amigos! ¡No te vayas! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!